Una característica clave que comparten los líderes más importantes es la adaptabilidad. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo trabajar con cada uno de estos estilos. En este libro, precisamente, del poder de la inteligencia emocional de Daniel Goldman, identificó seis estilos de liderazgo. Cada estilo tiene sus propias ventajas, sus desventajas y unas condiciones donde es más apto para utilizarse que en otras condiciones. Entonces vamos a conocer cada uno de los estilos de liderazgo y yo estoy seguro que más de uno se va a identificar en mayor o menor medida con estos. El primero de estos es un estilo de liderazgo visionario. Incluso el mismo libro le llama también autoritario y es importante no confundir con el coercitivo. El estilo de liderazgo visionario se caracteriza por tener una visión clara y que motiva a la gente a alcanzar dicha visión. Es muy útil para alinear a la gente y para inspirarlos. El tema con el estilo de liderazgo visionario es que es muy hacia lo mato. Nos dice hacia dónde queremos ver y no necesariamente se centra en el cómo. Entonces un líder visionario comparte hacia dónde debemos de llegar, pero no necesariamente se centra en el cómo llegar hasta allá. Tenemos otro estilo de liderazgo que se le llama el coach. Las características principales de este estilo de liderazgo es que se enfoca en desarrollar y empoderar a los miembros del equipo. Fomenta todo lo relacionado al crecimiento individual y a la memoria continua. Este estilo de liderazgo es especialmente útil, por ejemplo, cuando tenemos miembros del equipo que tienen mucha voluntad, pero poca experiencia. Cuando tenemos tiempo para poderlos desarrollar. Un coach va directamente de la mano formando a la gente. Este estilo de liderazgo no puede aplicar todo el tiempo porque a veces la inmediatez de los resultados no nos permite poder desarrollar a la gente como quisiera. El otro es el estilo conciliador. El otro es el estilo conciliador. Él promueve la armonía y la resolución de conflictos con un gran ambiente de trabajo y de apoyo mutuo. La parte con el tema de conciliador es que puede ser que sea lento para la toma de decisiones, porque necesitamos estar todos de acuerdo. Entonces, puede darse el caso de la famosa parálisis por análisis. Es importante entender que este estilo de liderazgo puede y tiene ciertas desventajas en ciertos momentos. Cuando estamos, por ejemplo, en un tema de crisis donde alguien tiene que tomar el mando, un estilo conciliador puede no ser la mejor solución. Otro estilo similar al conciliador es el democrático, donde yo espero que todos opinen para poder tener una decisión. Pero si en el conciliador yo estoy tratando de que la comunicación fluya, aquí estoy compartiendo la comunicación de todos. O sea, yo tengo que asegurarme que todos participaron y se va a hacer lo que diga la mayoría. En el conciliador tratamos de llegar a un punto medio, en el democrático es lo que diga la mayoría. Tiene básicamente las mismas desventajas en relación a que puede pasar la parálisis por análisis y que en un tiempo donde yo necesito tomar decisiones rápidas o accionarme al momento, puede ser que estos dos estilos no sean lo mejor. Hay otro que le llama ejemplarizante. Sí, está interesante porque la palabra en inglés está mejor, en español suena medio raro. Él es un modelo a seguir. Él trata de inspirar a otros a través del ejemplo personal. Aquí un punto importante es que la gente que tiene mucho este modelo puede llegar a tender, no que lo sea, a empezar a hablar mucho de sí mismos. O sea, es que yo cuando hice esto, yo tengo esto, yo hago esto, otro, pero él busca ser un modelo a seguir. Él busca ser un líder como todos quieren que sea. ¿A qué me refiero? Trata de enaltecer sus cualidades sin llegar a la egolatría y trata de presentar el modelo perfecto del líder basado en su forma de trabajar. Esto obviamente no cuadra con todo el mundo, por eso tiene sus desventajas. Y el último es el que le llaman coercitivo o dominante. Y yo sé que estamos en la concepción de que dominante coercitivo con órdenes directas, con control, suele ser algo malo. Y en realidad no necesariamente es algo malo. Hay situaciones de crisis, hay situaciones de urgencias donde necesitamos que alguien tome las decisiones difíciles y que se haga responsable de esas decisiones difíciles. En esas condiciones, un estilo de liderazgo dominante es algo necesario y es algo útil y es algo que le va a servir a la organización. Entonces, si bien es cierto, el estilo dominante puede llegar a ser desgastante, no lo podemos dejar pasar por alto, ni podemos decir que no sirve, ni podemos decir que no me ayuda. Cuando tenemos un equipo que es muy disperso, el estilo dominante puede ayudarnos para que todo mundo sepa qué es lo que tenemos que hacer, para que no se pierdan en esfuerzos individuales. Entonces, el estilo dominante tiene su lado positivo. A veces lo vemos como que ser coercitivo es algo malo y que jamás podemos llegar a decidir de manera directa algo. Ojo, es importante no confundir un estilo de liderazgo coercitivo con faltar al respeto a la gente, con dominar la conversación, con imponer nuestra voluntad a toda costa. O sea, son cosas diferentes. Una cosa con un estilo dominante es que yo decida algo y a lo mejor lo estoy decidiendo basado únicamente en mi experiencia, estoy tomando la decisión rápido, estoy haciendo que la gente se mueva, estoy tratando de evitar la parálisis por análisis. Eso es muy diferente que yo llegue, grite, le diga a la gente que no soy para nada y que yo sí sé hacerlo y que lo ponga a hacerlo. Son cosas completamente diferentes. Entonces, partimos desde que yo le explico a la gente hacia dónde debemos de ir sin decirle necesariamente el detalle de cómo, hasta formar a la gente como un practicante, como un ingeniero junior, dedicarle tiempo para explicarle, conocerlo de manera personal, pasando por ser un líder donde yo espero que todo el mundo esté de acuerdo y que evitemos los conflictos y promover un ambiente común de trabajo. Sin olvidar lo importante que es escuchar las opiniones de todos para cada decisión hasta tratar de ser de manera personal y profesional el mejor líder posible y promover como yo soy. Para, por último, llegar a decidir de manera ágil decisiones difíciles todo el tiempo. Entonces, como puedes ver, estos seis estilos de liderazgo, no puedes decir cuál es el mejor, porque no existe un mejor estilo de liderazgo. Tenemos que tratar de saber cuándo tenemos que adaptarnos en cada uno de ellos. Incluso aquí nos dice cómo resuena con el equipo. Como puedes ver, un líder visionario hace avanzar a la gente a través de los sueños que le está partiendo, a través de cómo vamos, a través de mostrarle, por ejemplo, una planta, de mostrarle un área. Si yo me llevo esto a un evento Kaizen, utilizar un estilo visionario sería mostrar cómo debe de verse mi planta. Y a lo mejor pongo un render, pongo una planta parecida, pongo un área en particular como área modelo y eso es lo que yo le estaría presentando a la gente. En ese mismo ejemplo, en el tema de coach, estaría trabajando muy probablemente de la mano con un practicante, explicándole a detalle la importancia de la administración visual y por qué necesitamos tratar de compartir este objetivo común con el equipo. Ver las ventajas, explicarle con ejemplos, tratar de desarrollar para que entienda perfectamente cómo ser un buen facilitador. Eso estaríamos haciendo en la parte del coach. En la parte de conciliador, regresando al ejemplo que platicábamos, estaríamos tal vez trabajando con la gente de producción y la gente de calidad, viendo qué conflictos hay en el acomodo del layout y tratando de llegar a un punto medio entre ellos. Para que entre todos digamos cómo debe de verse y que tanto calidad como producción estén de acuerdo en los cambios que estamos haciendo. Mismo caso, un líder democrático estaría tomando la opinión de todos antes de poner el código de colores. ¿Qué opina calidad? ¿Qué opina materiales? ¿Qué opina el practicante? ¿Qué opina el técnico de producción? ¿Qué opina el supervisor de producción? ¿Qué opina el gerente? Antes de hacer cualquier caso. Un líder ejemplarizante estaría mostrando él cómo participó con otros equipos de trabajo. Él qué fue lo que hizo antes. Él cómo lo hizo antes y qué resultados ha tenido. Y un líder dominante estaría presentando él mismo a lo mejor el plan de trabajo directamente. Y diciendo, nosotros vamos a hacer esto primero, lee el área roja y luego después el código de colores. Y luego después vas a etiquetar y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Pregúntale. ¿Han visto o les suena familiar estos ejemplos que les puse en un mismo caso práctico? ¿Han visto algo similar antes? Mauricio, ¿qué opinas? ¿Te suena algo familiar? ¿Has visto algo similar antes de estos casos que te platiqué? Sí, eso me suena alguno. Nomás estoy pensando bien en qué momento me ha tocado. Por ejemplo, hace poquito, ya yéndome como tema el director de la planta, ahí traíamos un tema medio fuerte en temas de GIL. Y pues sí, nos organizamos todo. Ahí lo mencionan como SID. Todo el equipo de trabajo. Y ya, pues no sé lo muy extenso, pues el director sí se prendió, pero ya haz de cuenta que era un impulso en el cual demostró pegándole al pizarrón, golpeando. O sea, cosas que no... Entiendo la posición de directiva, pero a la vez creo que la forma en cómo cochear a las personas, ser en la parte democrática, hacer toma de decisión, o sea, todo eso, empatizar con todo el equipo, pero no hacer las demostraciones de golpear al pizarrón o ya decir que lo sería esto que es lo no correcto. Entonces la gente, pues ¿qué pasa? Se queda en show, se queda... Este... Se frustra, se asusta. Entonces ya es donde ya el equipo yo creo que se da para abajo. Entonces algo más o menos me da. Entonces cabeza alta, en la cual debe demostrar hacia la parte baja. Ese liderazgo es... Es donde el no debe ser... Este... Para el equipo. Y creo que algo más o menos me suena en esto. Gracias, Mauricio. O sea, incluso les platico a título personal. Yo he tenido en algún momento arranques de ese tipo. Es correcto. Digo, todos hemos... Se los digo a título personal. Yo en algún momento me he equivocado en cómo aplicar y cómo explicar. Y a veces la misma premura por la urgencia de los resultados me llevaron a tener reacciones que no son las adecuadas. Y algo muy importante, la gente tiene que saber que uno como líder también se equivoca. Y es muy importante aprender a reconocer cuando tienes un error. ¿Y saben qué es lo mejor de tener un error de este estilo? Que después... Puede ser un parte de algo para que el mismo equipo después tenga más confianza. Porque siente que el líder es un ser humano como todos que lo somos. ¿Qué me refiero? Agarra más confianza en el sentido de que ya te vuelven a decir, oye, esto que dijiste la vez pasada creo que se pudo haber dicho mejor. Oye, yo creo, me gustaría que como equipo hiciéramos esto. Entonces, a partir de un error y que lo sepas corregir, también es muy común que el mismo equipo se una de mejor manera. Entonces, mi consejo es aprendan a reconocer cuando tenemos un error. Aprendan a que la gente los vea como líderes humanos y vulnerables. O sea, a veces pensamos ¿Qué es el director? ¿Qué no sé qué? ¿Qué es esto? Incluso la gente que actualmente ahorita es gerente de planta. O sea, aprendan a reconocer cuando nos equivocamos. Aprendan a confiar y a escuchar a la gente. Y aprendan a decidir diferente. Si en algún momento decidimos algo y lo hicimos de una mala manera, se vale que nos equivocamos, se vale que reconozcamos el error y que todo el mundo sepa que estamos reconociendo el error. Es muy importante conocer los diferentes estilos de liderazgo. Ahora, vamos viendo los errores típicos en cada uno de los seis estilos. Cuando somos visionarios, a veces no sabemos escuchar las ideas de los demás. Porque nosotros queremos que así sea. Un ejemplo clásico es que yo que estaba en Philips lo hacíamos así. Es que yo que estábamos en General Electric lo veíamos así. Y así era en General Electric. O así era en tal planta. Entonces, nos cerramos a lo que ya presentamos. Y así tiene que ser. Incluso pensamos que lo que se hizo en tal o cual planta tenemos los mismos recursos o tenemos la misma capacidad técnica y la misma preparación. y la mayoría de las veces no es cierto. O sea, esto es un clásico y muy común, por ejemplo, cuando queremos copiar algo que vimos en otra planta. Por eso, siempre les digo, primero tenemos que conocernos a nosotros, conocer a nuestro equipo de trabajo y a partir de conocer nuestras capacidades es donde tenemos que partir. el otro punto en un error típico en la parte del visionario como te he platicado era esto, que muchas veces no escuchamos a los demás y que creemos que lo que se pudo hacer en tal planta se puede hacer aquí. No atendemos esos puntos importantes de la gente que conoce realmente el proceso. En cuanto al estilo de liderazgo de coaching, no todo mundo responde igual al coach. Incluso hay gente que no le gusta que lo estén atendiendo de manera detallada porque siente que está siendo víctima del micromanagement o siente que no están confiando en su capacidad. Ahorita por aquí Pablo nos decía, oye, pues es que a mí me gustaba porque me dejaba trabajar. Yo estoy seguro que si alguien está todo el tiempo atrás de Pablo preguntándole qué está haciendo y cómo va y tratando de explicarle todo el tiempo todo, muy probablemente le va a decir, oye, esta persona a lo mejor no me conoce o cree que no sé hacer las cosas y es muy probable que a lo mejor él no le guste trabajar con alguien que esté pegadito con él. A mí en lo personal te platico, este estilo de liderazgo es a veces poco probable tenerlo con la urgencia de resultados que tenemos en general en las plantas. entonces un error clásico es que pensamos que como soy con un practicante puedo ser con un ingeniero senior o con un coordinador o con un crente y a veces en otros niveles esas personas pues trabajan diferente y no les interesa o no quieren o no les gusta tener a alguien pegado a lo que están haciendo. Otro punto clave y otro error cuando hablamos del coaching es que a veces somos demasiado permisivos porque estamos conociéndolo personas porque no queremos hablar de problemas de rendimiento porque pues está aprendiendo porque también incluso nos da hasta cierto punto una culpabilidad que esta persona no está rindiendo porque decimos oye si yo lo estoy coachando y como que ya no sirve entonces pues el coach malo soy yo por eso él es malo entonces cuando tenemos problemas de rendimiento o de falta de actitud o en general problemas muchas veces podemos ser permisivos por eso entonces podemos acabar siendo complacientes eso no es lo mejor en el conciliador pues el problema con el conciliador es que a veces evitamos el conflicto y la realidad es que el conflicto es necesario el conflicto y el tener opiniones distintas favorece el crecimiento y el tener opiniones distintas favorece el desarrollo de nuevas ideas y el tener opiniones distintas ayuda precisamente a que el equipo crezca si yo me estoy esperando a que todos nos llevemos bien todo el tiempo y cualquier pequeño detalle de una diferencia de opinión lo voy a estar tratando para que no haya problemas pues puede ser que no haya avance pues como conciliador un error clásico es que me tardan avanzar porque no no podemos hacer las cosas hasta que no estemos todos contentos es diferente al democrático en el conciliador quiero que estemos todos contentos en el democrático quiero que todos estén consultados y esto también puede ser que el proceso de toma de decisiones sea muy lento y como no nos podemos poner de acuerdo pues no somos nada otro punto en el del ejemplo es que a veces queremos que todos sean perfectos y la realidad como les decía hace rato nosotros como líderes tenemos errores es muy importante que la gente te vea también como alguien que comete errores como alguien que reconoce sus errores y evitar esto del yo 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 hice esto y yo sé ser esto entonces incluso en el ejemplarizante un error clásico es que limitamos el crecimiento y la autonomía del equipo porque queremos que hagan las cosas como yo lo estoy haciendo pues si lo hacen de manera diferente pues no está bien porque yo lo hago de esta forma lo hago mejor entonces tenemos que evitar eso y en el dominante ya nos platicaba por aquí Mauricio pues el tratar de elevar de manera mala la conversación el tratar de levantar la voz el tratar de controlar todo y el utilizar técnicas que a veces pues no le sirve a todo mundo puede ser desgastante en el largo plazo entonces un líder dominante si es importante tenerlo en ciertos momentos de crisis pero no puedes mantenerlo esto porque no es sostenible en el largo plazo por eso luego tenemos excesiva rotación en las plantas y decimos ¿sabes qué? pues ¿por qué tengo excesiva rotación? se salen todos menos los pedagogos que se salen todos que se salen todos si salen todos